Muchas compañías te hablan de internet por fibra óptica, pero el Grupo Telepuerto Real te ofrece mucho más. Te lleva la fibra óptica hasta tu casa con conexión simétrica y eso sí que es diferente. Conecta tu hogar directamente a la fibra óptica con tu operador local histórico y abre la puerta a todos los servicios que siempre quisiste, con la velocidad y confiabilidad que otras compañías nunca te darán. Si hablas de fibra óptica, hablas del Grupo Telepuerto Real. Y aquí están ya las momias de Huete. Y aquí están bien. ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como era loma del mar, casi se lo lleva al viento los recuerdos de Puerto Real. De este rincón marinero, de Pinar y calles de gas, de cuando a principios de siglo los callos no estaban. Los tiempos de aquellos faruchos que siempre atracaban, enfrente de la calle ancha, cortando forasteros de capa y de sombrero, y de damas muy refinadas. Tiempo de verano, de atracuña, valla de barnet, de rosa y petunia, del casino, en la calle, de la plaza, de ambientazo en el teatro principal. Que aplaudió a la niña, los peines, farina y chacón, y hasta una lolita flore, una niña edesana que su arte rodeó. ¡Cocamos los cubitos! 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 La reina Doña Leticia cada vez está más, tú sabes, que antes era muy mona, pero ya, tú sabes. Estando en el telediario ella estaba como más, pero ahora yo la veo con la cara top, y ese cuerpo me cambió Felipe. Como hombre es una joya, seguro que alza una buena Me imagino los dos cuando es el... Felipe, ajajaja, y ella sí Espero no me denuncies un colectivo de esos de Fasha Porque es que yo de los reyes no he dicho nada, nada de nada Cuando mi mujer me ve así con esa hechuda Ella como un reata me llevó a que me de las curas Que tú la me dio algo, que me dio ataque a los tíos Y una palabra tuya bastará para sanarme Padre no digas mi pi, 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 oh Padre no digas mi tío, padre no digas mi tío Bueno pues la tanda de cumple de esta agrupación Se han dedicado en caso a alguien Porque ellos no han dicho nada de la familia real No han dicho absolutamente nada de ellos Muy simpáticos estos cumple de las momias de Huete Paguayla Mutua Y además como van mezclando todas sus letras con sus dolencias también Y si, que no quieren ni que una palabra lo sane Y terminan con el estirillo de los prisioneros De si hubiera el año pasado No digas ni pío, no voy a sanarme Y se me acaba el chollo de la mutua Que creemos que son grandes cuentistas Pues si, además lo vemos que Oye, yo estoy aquí dándole vueltas No sabemos si ese vendaje que llevan puesto Es un vendaje que hacen en cada actuación O es de quita y pon Porque es un trabajo, es un trabajo que tienen Lo hemos visto antes cuando llegaban al escenario Subiendo las escaleras del teatro Y la verdad que les ha costado un poquito Hacerlo con esto que llevan encima Con las vendas, con las muletas, con la silla de ruedas Bueno pues con todo su parafernaria Un, dos, tres, y... ¡Vamos a la mutua! ¡Vamos, vamos, vamos! Un, dos, tres... Aire se empieza, la mulla va toda Nadie apete de felicidad Vamos a la mutua Como de costumbre Para papá Pero cuando todos ya doblamos la esquina Vemos la mutua Llegamos ya Vuelven los dolores Y la mala jesura Y por momentos Me encuentro fatal Hola amigo ¿Qué tal estás? Pues hecho polvo Y con el cuerpo cortado Estoy como el kashogi Pero sin la tragata Un doctor me iba a me atender Que podía darme la baja Era muy enrollado, yo escuché Era joven, solo un año llevaba Me dijeron que es un tío comprensible ¿Cuál le caso que verás? Este me la da una baja a unos quince Contigo se enrollarán Estuve un rato estudiando mi expediente Pero algo va a amar La incapacidad Este no me la va a dar Y fue y me dijo Mire usted don Federico Yo le firmaré La incapacidad Pero si se porta bien Voy en mi casa Cuando voy al Mercadona Evo siempre Tener vida Y porque lío Una gran puta De la espía Siempre viene a por mí Yo voy con esta jesura Cuando compro ¿Qué le vamos a hacer? Pero a veces tengo cuya Es entonces Cuando paso al plantel Hago el suricato Hago el suricato Para ver dónde está Y si no lo veo Me enderezo Y puedo acelerar Ese detective Ese detective Me la tiene cura Pero le di copa Una vez y otra Y no me cogerá Ya lo tengo encima Ese tío A mí me va a pillar Y como me hice una foto De ruina Yo me voy a buscar Yo me hago el tonto Yo me hago el tonto Que lo hago muy bien Yo me hago el tonto Yo me hago el tonto Y yo así le diré Cuanto peor mejor para mí En mi trabajo Y cuanto mejor para mí Peor para usted Que se va a comer un carajo Me ha mandado el doctor Un taco recalco Un taco recalco Y ya tengo en el cuerpo Hasta calambre Y ya tengo en los estrés Huelga de hambre Huelga de hambre Mala suerte que a mí Todos los males se me junten O más miedo tengo yo De que me gusten Y me ha tocado Un médico de práctica De Guadalcasín Me da igual que sea novato Lo malo es que tiene el dedo así Hijo una voz popular ¿Quién me presta un día De asuntos propios Pa' poderme escraquear? Cuando llega Semana Santa Me vuelven todos los dolores Y me cojo yo Otra vez la va Ay papi ya Una semana De vacaciones Y así cogiendo Lunes, martes Y miércoles santo Me pillo yo Toda la semana santa Ay por todo lo alto Y me voy A grasarle más Ay con los niños Ay con los niños Los niños Los niños Y la parienta Y yo llama a la mujer Cando a un montón de agua Toda la semana Toda la semana lloviendo Y lo ha pensado mejor Que nos plan dejan cerrar Toda la semana en la sierra Mejor quedarnos en casita Y hacer limpieza general Así tú puedes pintar El cuarto de los dos niños Que arregla ya el placeros Y ya de paso Vamos a casa de mi madre Y le ponen las cortinas Que lleva dos meses Esperando a que tú le hagas el favor Ella se encuentra mejor Se ha producido el milagro Y ha llamado a su jefe Cuenta conmigo Manuel Carapapapapapa Parapapapapa 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 Parapapapapapa Que ella me encuentro muy bien Que me incorporo mañana Y si hace falta ya ahora O coge y apústame Milagro, Manuel, milagro, mañana estoy trabajando contigo, Manuel, el primero a ver un cuento y 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 el segundo a ver un cuento y el tercero y el primero a ver un cuento y el segundo y el primero a ver un cuento Y ¡Una cirigiosa! ¡Esto sí que es! ¡Una cirigiosa! ¡Una cirigiosa! ¡Una cirigiosa! ¡Una cirigiosa!